Hola, soy Isabel Sierra Alta, profesora en el curso de Gestión de Personas 1 y quiero felicitar por estos 10 años de AMAS-S, que ha sido una metodología innovadora para mis alumnos, para mí, para el aprendizaje más que nada y para contactarnos con las organizaciones y hacer aportes a la sociedad en Chile.